Hola que tal como están aquí con ustedes José Jiménez para traer el Moto G100 y vamos a estar hablando de todas sus características y también de su capacidad de Ready For con su cable HDMI que viene en su caja para conectar a tu televisión y dispositivo externo como pantalla también para juegos para utilizarlo de modo escritorio que está muy bueno y vamos a estar revisando en este dispositivo así que no te pierdas un segundo de este video porque comenzamos ok vamos a comenzar conectando este Moto G100 a nuestra pantalla de televisión para que puedan ver que tal es esta nueva característica de Ready For he estado viendo en algunos videos de YouTube y realmente se ve bien interesante así que vamos a probarla para que puedas ver que tal funciona y como le puedes sacar provecho a esta característica así que lo primero que tienes que hacer es conectar tu cable HDMI a tu televisión o pantalla, monitor o inclusive tu computadora o laptop para acceder a esta nueva característica de Ready For entonces aquí ya conectamos el cable vamos a conectarlo a nuestro dispositivo Motorola muy bien y aquí estamos conectados nuestro Moto G100 a nuestra televisión y como pueden ver aquí está un menú donde nos muestra cada una de las características que tiene este Ready For, escritorio móvil, TV, juego y chat, video para la parte laboral cítico de trabajo, profesional y esas videollamadas que nos toca y aquí en la parte de duplicar pantalla al hacer clic van a ver exactamente lo mismo de tu teléfono aquí en tu TV, tienes los juegos que tengas instalados, carlas duro y mobile, hasta 9 que son los que me gusta probar y aquí en tu Moto G100 lo que te muestra es como una especie de trackpad en que se convierte tu dispositivo entonces vas moviendo aquí y puedes ir seleccionando el juego que tú quieras entonces aquí como puedes ver vas moviendo, se ve esta flechita aquí y vamos a seleccionar el juego de carlos duro y estamos probando ahora si que conectado aquí a la pantalla puedes verlo aquí en el teléfono o puedes ver la pantalla y básicamente saber donde estás apretando aquí en el teléfono para utilizarlo obviamente está mejor ver la pantalla más grande y lo que yo hago normalmente es activar el modo de disparo automático para que sea un poco más fácil utilizarlo sobre todo en esta parte de proyección de pantalla obviamente si estás tan cerca de la pantalla te puede marear un poco entonces vamos a ver aquí y bueno este gameplay en esta pantalla mucho más grande se ve bien interesante y vamos a la acción realmente está muy bien esta característica de jugarla así está muy interesante vamos a tratar de despegarse un poco de la pantalla para que no se vayan a marear y ahora vamos a probar el Asphalt 9 y bueno aquí los objetivos están un poquito complicados porque aparte de que tienes que escapar tienes que impactar estas patrullas aquí es muy corto la carrera y son muchos los que tienen que hacer que son 12 y van obviamente los gráficos al proyectar en la pantalla o al conectar la pantalla no es la misma calidad que puedes ver aquí en el dispositivo una pantalla mucho más grande pantalla de resolución 4K entonces si no se va a ver una resolución súper brutal entonces y pues estos juegos son especiales para dispositivos móviles no para pantallas mucho más grandes como los juegos de las consolas la experiencia en general es bastante buena y te diviertes bastante que es lo más importante te da la sensación de que estás jugando una consola de verdad esta parte de los choques me recuerda al juego de Burnout entonces a algunos de ustedes les tocó jugar ese juego y si fue así cuéntenos cuál es su juego favorito de carreras aquí abajo en los comentarios déjenos cuáles son sus juegos favoritos y si les gustaría ver algún otro juego que probáramos en estos videos muy bien esta es la prueba de estos juegos tanto del Call of Duty como del Asphalt 9 así que espero que les haya gustado creo que se van a divertir bastante y coméntanos qué te ha parecido si realmente utilizarías este dispositivo así o este Ready For o si prefieres el Mirroring Display para tener una mayor comodidad y de repente estar un poco más retirado de la pantalla eso sería mucho más beneficioso pero creo que le puede sacar bastante provecho a esta característica Ready For de motor bien aquí en el modo escritorio puedes ver una pantalla como si fuera de una PC y allá tienen los íconos de Google Chrome Files, Fotos, Gmail, Play Store y el apartado multimedia aquí en el dispositivo tienes otra pantalla porque yo he abierto aquí el Google Chrome pero también lo puedes utilizar como duplicar pantalla como te decía y ver exactamente lo que tienes aquí en el móvil aquí en tu pantalla de televisión creo que es bastante útil porque mientras tú haces cosas aquí en el dispositivo aquí en la pantalla tienes tu escritorio entonces realmente es algo muy bueno especialmente si tienes un mouse para hacer esta doble función tanto aquí como en el dispositivo si es así de que no tienes un mouse y lo estás utilizando nada más la pantalla para reflejar lo que tienes en el teléfono te recomiendo que utilices duplicar pantalla y aquí en la parte de chat de video pues puedes utilizar aplicaciones como Google Duo, Skype y otras más que tengas instaladas para sacarle provecho a esta característica de realizar este chat de video tú le presionas allí y te muestra aquí chat de video, Motorola y también está el Duo entonces realmente creo que le puedes sacar bastante provecho y utilizar estas características buenas del Ready Fork entonces si le aplicas aquí en TV pues también te va a mostrar que aplicaciones para ver videos puedes tener en este caso muestra YouTube y Google Play películas y talas otras más como Disney Plus HBO Max que es lo del momento entonces vas a poder disfrutar de estas características pero bueno es cuestión de gusto es cuestión de si lo quieres utilizar porque cada quien lo ve de una manera muy diferente pues aquí está esta característica de Ready Fork a mí me ha gustado bastante en lo particular la parte de escritorio móvil y de juegos porque es lo que yo más uso y lo que más me gusta en lo particular ahora comentanos aquí abajo qué te pareció y si tú utilizarías esta herramienta y qué tanto provecho le sacarías y cuál de estas características es tu favorita si te gustó este video espero lo puedas compartir con tus amigos no olvides regalarnos un like así de grande suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas tener acceso a este y mucho más contenido aquí en tu canal crítico del gadget nos vemos pronto